Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. El Ejército Nacional ha dispuesto más de 3.000 hombres para garantizar la seguridad durante el proceso electoral a la Presidencia de la República este fin de semana en todo el Departamento de Arauca. La Fuerza de Tarea Quirón en el Departamento de Arauca tiene disponible unos 3.500 hombres para garantizar las elecciones presidenciales este fin de semana en el Departamento de Arauca. Los soldados adscritos a las diferentes unidades que pertenecen a la Fuerza de Tarea Quirón se encuentran capacitados en el tema electoral para estar atentos durante el domingo el proceso donde se definen en primera vuelta las elecciones presidenciales. Los soldados estarán en los diferentes puestos de votación del Departamento de Arauca, tanto en el área urbana como en el área rural, para garantizarle a los habitantes de esta región del país que puedan sufragar este 27 de mayo. El alto oficial manifestó que las líneas de emergencia están activas las 24 horas del día para que las personas que deseen informar o denunciar lo hagan y así poder contrarrestar cualquier acto terrorista que se pueda presentar el día del proceso electoral. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, el general Álvaro Pérez, dijo que la seguridad se realizará en conjunto con la Armada, Policía y el Ejército Nacional en todo el territorio del Departamento de Arauca. Ya el Ejército Nacional, con todas las unidades que se encuentran desplegadas en el Departamento de Arauca, el municipio de Cubará y la inspección de Zamoré, el municipio de Toledo, ya se encuentran dispuestos para garantizar las elecciones en primera vuelta del próximo domingo. Hay aproximadamente unos 3.500 hombres ya sobre los diferentes sitios, sobre los diferentes puntos donde se van a realizar las diferentes votaciones. Tanto en el área rural como en el área urbana estaremos acompañando y asegurando esos puntos establecidos de las mesas de votación. Son en total 55 puntos de votación con las diferentes mesas. Este trabajo está articulado con la Policía Nacional y con la Infantería de Marina y que busca garantizar que el próximo domingo todos los colombianos se puedan acercar a esta fiesta democrática y realizar sus votaciones por el nuevo presidente.